Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en el Salón de Sesiones y al público que nos sigue en los medios de comunicación, redes sociales. Agradezco al doctor Moisés Alejandro Toledo, pensamiento, subsecretario de la Zona Sur en representación personal del Secretario de Salud del Estado, el licenciado Flavio Carlos Rosado. Al maestro José Manuel Selmo Cocón, director jurídico de la Secretaría de Salud. Bienvenido. A la doctora Miriam Ortiz Enríquez, directora de Salud de la Secretaría de Salud. A licenciado Barbaciano Sanzores Matos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la sección 45. Bienvenido. A la doctora Alma Ivette Hernández Díaz, secretaria de Finanzas del Sindicato del Issste y representante personal del secretario general. Bienvenido. A mi amiga Ana Lilia, bienvenida, presidenta del voluntariado del IFECRO. A mis amigas y mis amigos del sector salud, todos sean bienvenidos, al igual que a los compañeros que integran el voluntariado de mujeres en transformación y obrando en unidad. El comunicado técnico diario de SARS-CoV-2, COVID-19, con corte al 7 de marzo del 2023, de la Secretaría de Salud del Estado, comunica que se han presentado ciento veinte mil treinta y cinco casos positivos. Hay ciento veinticuatro casos en aislamiento, setenta y siete casos en estudio, dos personas hospitalizadas, ciento quince mil cuatrocientos cincuenta casos recuperados, y lamentablemente, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve defunciones en el Estado. La enfermedad y los decesos por el coronavirus COVID-19 es una dura realidad de nuestra nueva normalidad. Pasamos de una epidemia en Guam, China, a una pandemia mundial y de ahí a una enfermedad endémica que se manifiesta e intensifica cada determinado tiempo que llegó para quedarse. El COVID-19 llegó a México en el mes de febrero del dos mil veinte con el anuncio oficial del primer caso de una persona infectada con el virus COVID-19. En nuestro Estado, la Secretaría de Salud dio a conocer el trece de marzo del dos mil veinte la primera prueba confirmatoria de un paciente contagiado con el COVID-19. Hoy, con la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el día trece de marzo de cada año día estatal en memoria de las víctimas del SARS-CoV-19 y de homenaje al personal de salud. Por su labor realizada durante la pandemia, queremos reconocer el trabajo y los riesgos que representó y representa de manera diaria para las mujeres y hombres que trabajan en los hospitales públicos y privados de Quintana Roo, que se desempeñan como personal médico, enfermería, químicos, afanadoras, personal administrativo de los hospitales que realizan, realizaron y seguirán realizando un trabajo excepcional. Ante la pandemia, el personal médico realizó un sacrificio desinteresado y humanitario. Cada día que van a su trabajo, están arriesgando la vida para cumplir con su deber médico de salvar vidas y restaurar la salud de las personas. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de mis compañeras diputadas, Angie Estefanía Mercado, Asencio, Alicia Tapia Montejo, Susana Utada Vallejo y del diputado José María Chacón Chablé por su valioso apoyo a la iniciativa desde la Comisión de Salud y Asistencia Social. También agradecer al doctor Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, subsecretario de la Zona Sur, quien asiste el día de hoy en representación personal del secretario de Salud, licenciado Flavio Carlos Rosado. Maestro José Manuel Selmo Cocón, bienvenidos todos. Amigo Barbaciano Matos Ansores, gracias por tu presencia, gracias por sumar tu esfuerzo y tu trabajo para esta noble y beneficiosa causa a beneficio de la ciudadanía. Hoy tenemos la gran responsabilidad como ciudadanos de reconocerles de todo el personal médico que representa este sector, el sector más noble y humanitario. Gracias por dar su vida, gracias por hacer este trabajo de manera honorable y honrosa, gracias a nombre de todo la décimo séptima legislatura, gracias a todos ustedes y este reconocimiento es ese trabajo, por ese gran trabajo que día a día realizan a nombre y en nombre de los ciudadanos, por los ciudadanos del Estado de Quintana Roo. nuestro respeto y gratitud con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es cuanto. Gracias.